Sonidos Sirveme un vaso lleno Quiero tomar y embriagó Estoy decepcionada A quien más amo lo vi como Ay amor, amor Sirveme un vaso lleno Quiero tomar y embriagó Estoy decepcionada A quien más amo lo vi como Mis amigas me dicen Ya no sigas más conmigo Él no merece nada Pero que terco corazón tengo Para aquellos tercos corazones De mi Santana de Tuzzi Así es el amor Cuando se ama de corazón ¿Sí o no? Amas al quien no te ama Quieres al quien no te quiere Sirveme un vaso lleno Quiero tomar y embriagó Estoy decepcionada A quien más amo lo vi como Arriba Pocobamba Mis amigas me dicen Ya no sigas más conmigo Él no merece nada Pero que terco corazón tengo Mis madrinas me dicen Ya no sigas más conmigo Él no merece nada Pero que terco corazón tengo Pero que terco corazón tengo ¡Siga! Terco Terco es el corazón Que terco corazón tiene Mi cerreñito Arriba Santana de Tuzzi Institución cultural San José Donalteo Por siempre ¡Ahora! Se está brillando Rosita María Alicia Quiero tomar hasta morir Traigo en mi pecho Una herida hoy tan profunda Es un calvario en mi vida ¡Vamos Santana de Tuzzi! Cerro de Pasco Para mi gente linda de Huonuco Arriba mi pata amarilla Ahí está mi huonuqueño Gente linda de Pocobamba Arriba Pocobamba Santana de Tuzzi Institución cultural San José Donalteo Por siempre ¡Ay, ay, ay! Aquí está Verda Victoria para ti Entiendo chicos Que todos estamos trabajando De verdad Entiendo Entonces vamos a invitar a subir Al marco musical Por favor Cristian Jiménez Toma Pocobamba ¡Suscríbete! Él nos va a dar a taps